¡Gracias! 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 ¡Gráp Grade theiri! ¡Gracias! ¡Oh oui, je vais pas dire que... Sogi ievo d'uh doña a ce concert là parce que 어�ift mes 15 ans en montagne... ..ça a fait 15 ans que je me débarqué a San Mario dans la Brume a 8 horasiko.... ...que je n'ai rien compris, j'ai amené à la Lilis ! en fiesta, mis 15 años en montaña. Entonces, hace 15 años que yo llegué a San Malo, en la Brume, a 8 horas de manca, que yo no entendía nada, me llamé a La Milis. Pero, yo me puse la puerta, y estaban los atos de circo, que salían partout. La familia Spagueti, como la familia... ... Yo llegué a mi mundo donde me encuentro hoy. El que me ha llevado aquí. Y yo quiero agradecer todo el mundo que me cruzó en mi camino, y me ha asla me hacía. Y me hacía que yo soy hoy. Y yo quiero seguir la calle. Y el desafío de ser una italiana en Bretagna.